La Bruja La Bruja Quiero un hijo. ¿Qué, vamos a continuar con el linaje de padres ausentes? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? No sé, mamá. Esta es mi vida ahora, mamá. Mateo. No está padre que estés disparando. Es como sea pena detener lo que estoy. ¿Por qué te quedas por mí? ¿Por qué te quedas tú? Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Gracias!